Bueno, aquí es Seria de los Toros sin Canal Sur Televisión, que está haciendo una apuesta seria por el mundo de los toros, por la tauromaquia. Tiene un programa que es Toros para Todos, que presenta y que dirige Enrique Romero, al que le cedo la palabra. Enrique. ¿Cuántos micros y cuántos cables? Ahora que vamos por aquí. Bueno, teóricamente según la radio y la televisión, después de las 12 son buenas tardes. Así que buenas tardes a todos, aunque no haya más comido todavía. Para mí es un placer estar aquí, junto a los alcaldes, autoridades, los matadores de toros, profesionales, aficionados, para, bueno, simplemente apoyar esta presentación de esta escuela comarcal, un impulso más de aficionados al mundo del toro, donde el maestro Ruiz Miguel, pues una vez más, como no se puede estar quieto, está ahí con la muleta siempre puesto por delante, nunca se queda en la barrera, siempre queda en el ruedo, y aquí está otra vez, para unir fuerzas. He visto en el vídeo la unión hacia la fuerza, eso yo creo que hoy en día es fundamental, es esencial. Estamos en un momento difícil para nuestra fiesta, muy complicado, muy complejo, con una sociedad que quizás en buena medida no ve con buenos ojos al mundo del toro. En parte el problema es nuestro, quizás no sabemos darnos a conocer suficientemente, y todo lo que se haga es positivo, y todo lo que sea unión, y todo lo que sea fomentar la fiesta, y dar oportunidades a los chavales, hoy en día es muy importante. Así que hacen falta personas que tengan ese punto de pasión y de enamoramiento hacia la fiesta, quizás ese punto de locura, de ir hacia adelante, pase lo que pase, ir hacia adelante, y yo creo que en este proyecto eso es lo que se vislumbra, ir hacia adelante, seguir avanzando, seguir uniendo voluntades, seguir dando oportunidades, seguir hablando de la fiesta, seguir creando en torno a la fiesta. Yo creo que eso es muy importante. Cuando en el mundo del toro falten los románticos, los nostálgicos, los sentimentales, cuando falten las personas que se mueven desde el corazón y para el corazón, entonces cuando tendremos un problema muy grave. Y desde luego personas como el maestro Ruiz Miguel, que se mueven en demasía desde y para el corazón, son absolutamente imprescindibles en nuestro mundo, en el mundo del toro. La pasión nos ha movido siempre. Hoy, desgraciadamente, muchos profesionales quizás se dejan llevar más por los números que por la pasión. que por la emoción, que por el sentimiento. Y ese también es un problema de nuestra fiesta actualmente. El sentimiento y el amor hacia el mundo del toro es algo fundamental, es nuestra base, son nuestros cimientos. Y yo sé que este proyecto nace desde esa pasión y desde ese amor hacia la fiesta. Por eso tenemos que apoyarlo. Cuantas más oportunidades tengan los chavales, mejor. Y todos tenemos que implicarnos en la difusión y en la promoción de nuestra cultura, de nuestra tauromaquia. Tenemos que hacerlo apasionadamente. Yo creo que eso es fundamental. Todos los que estamos aquí queremos que nuestra fiesta siga siendo un patrimonio ineludible y fundamental de nuestro país, de España. Porque lo es, patrimonio cultural. Forma parte de nuestras raíces. Y tenemos que defenderlo con esa pasión que han puesto quienes han llevado adelante este proyecto que ojalá tenga un gran futuro. Desde luego, por mi parte, voy a prestarle todo mi apoyo. Así que solamente os aliento a que sigamos entre todos defendiendo nuestra fiesta a capa y espada. Y sobre todo, con pasión y con corazón. Muchas gracias. Dos últimas cuestiones. Cualquier tipo de información de esta Escuela Taurina la pueden encontrar en internet, en la web, en ET, que no quiere decir el muñeco, ET, Campo de Giraltar. Punto es, que tiene a su disposición toda la información. Una segunda cuestión. Les invitamos, cuando se cierre el acto, a que nos acompañen al ruedo de la Plaza de Toros para algunas fotografías que vamos a realizar, a las autoridades y a los toleros presentes. Y ahora sí, para el cierre del acto, quién mejor que su director, que es el maestro Ruiz Miguel. Parece que va a ser el toro, ¿eh? Sí. No es que el toro. La verdad es que esto es más complicado que ponerse delante un toro. Ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia de todos los municipios del Campo de Giraltar. Y muy agradecido por tener en esta mesa a uno de los principales personas que ha hecho posible que este proyecto se vuelva a retomar, que es a nuestro alcalde, a los aficionados, a los matadores de toros que hoy veo aquí, a Galloso, a Antonio Lozano, a David Garbán, a Salvador Vega, a Tobalo Vargas. Y no sé si hay más por ahí atrás, que no lo veo. Carlos Corbachio, perdón. Es que, Carlos, tú eres de mi época. A Dani Duarte, que es el profesor de la escuela. Y a Antonio Cava, que también es una persona que nos está ayudando muchísimo. Y, en definitiva, a todos, ¿no? Yo creo que este es un proyecto muy bonito, que lo volvemos a retomar, porque ya la escuela del Campo de Libertad estuvo funcionando durante, creo que, ocho o nueve años, por un cambio de identidad. Antes la escuela estaba patrocinada por la Peña La Perseverancia, en Argueciras. Y hubo un cambio de papeles, y uno lo hace, el otro no lo hace, y se quedó la casa por barrer. Y nos quedamos dos años mandando papeles, y nos lo devolvíamos, y lo volvíamos a mandar, hasta que ya este año, pues, se ha tomado el rumbo otra vez. Y, gracias a Dios, pues, estamos ahora mismo ya dentro de lo que es el ciclo de las escuelas andaluzas. Para mí, volver otra vez a retomar este tema, este punto de la escuela del Campo de Libertad, yo creo que es muy importante. Como decía Enrique, como sabe Eduardo, y como saben todos los que me conocen, yo soy una persona muy inquieta, que me gusta ayudar, porque yo soy una persona agradecida. Y cuando yo quise ser torero, con 14 años, pues, me tiré en Cádiz de espontáneo, y ahí empezó ya el carvario, la ilusión y las ganas. Y tuve la gran suerte, que eso es un milagro, de tener para mí solo una figura del torero que se hizo cargo de mí, que fue el maestro Rafael Ortega. Ahí aprendí muchas cosas. Ahí solamente no aprendí a torear, sino aprendí a ser persona, a respetar, que eso es muy importante en el toreo, respetar. Y eso fue lo que me enseñó, y eso creo que es lo que nosotros, todos los profesores de las escuelas, es lo que intentamos de enseñarle a todos los chavales. Porque ser figurar el toreo es muy complicado, es casi imposible. Pero ser buenas personas, si tú lo encauzas a los chavales por el camino bueno y lo enderezas, pues, yo creo que de 100 chavales, no 29, se hacen hombres, se hacen aficionados y se hacen buenas personas. Y eso es lo que pretendemos. Y yo cuando veo a los chavales en la calle, sin saber hacer nada, y como yo veo a los chavales en las escuelas, que están recogidos, están recogidos, están pendientes los profesores de ellos, incluso, incluso, yo he llegado a hacer rondas en Ajeciras, cuando yo era director de la escuela de Ajeciras, a hacer rondas por las discotecas. Y ahí está mi mujer que lo puede decir. O sea, era una disciplina seria y buena para los chavales. Me decía mi mujer, ¿y tú por qué tienes que salir ahora? Y iba con Antonio Peña, mi gran amigo Antonio Peña, que fue un pionero de esta escuela, con Pepe Conde, con más gente. Y desde aquí yo, Antonio, hoy estaría aquí feliz, viendo que la escuela del campo de libertad se ha tomado otra vez su abertura. Por lo tanto, yo creo que esa es la misión que tiene un profesor, velar por sus alumnos, ser lo más honesto con ellos, ser honesto y ser responsable. Porque si tú no eres responsable, si el profesor no es responsable, los chavales no es responsable. Y entonces eso es lo que yo pretendo transmitirle a los alumnos. No a los alumnos míos, sino a cualquier alumno de cualquier otra escuela. Porque en mi casa van muchos alumnos que no son de mi escuela y tienen las puertas abiertas para entrenar con los alumnos míos y mis alumnos igual que con ellos. Yo no me enfado por nada. Mientras que estén ahí, no están en otro sitio. Y eso es lo que en esta escuela se pretende, igual que en cualquier otra escuela. No solamente mi escuela es la que hace esto, sino esto lo hacen todas las escuelas. Y de una manera, con el corazón. Porque a cualquier profesor es más fácil decir, manda a los niños por un lado y yo no voy. Nosotros todos los profesores vamos con los niños al campo, pedimos tentaderos para ellos. Y eso es lo que tenemos todos que aprender. Yo creo que a partir de ahí, bueno, esta es una etapa que se ha abierto, que la puerta estaba entre encajada. La hemos abierto, gracias a Dios, con la ayuda de Eduardo y todos los papeles que hemos mandado, gracias a Dios. Ya está abierta y ya a partir de ahora vuelve otra vez una ilusión grandísima. Y bueno, a mí parece que me ha tocado la lotería. Yo creo que está aquí intentando de enseñar a los chavales, de llevarlo por el buen camino. Y todo esto, bueno, pues para mí la verdad es que es muy importante. Es muy importante porque lo vivo, lo siento. Y ya te digo que es una ilusión nueva, una puerta abierta. Y además a mí me sirve. A mí me sirve chillarle, pelearme, cabrearme. Y eso es muy bonito. Eso el día a día de una escuela es bonito. Y bueno, desde aquí le doy otra vez las gracias a todos y a todos los presentes por apoyarnos y porque la escuela salga adelante y que tome otra vez el rumbo que tomó hace ocho años. Y nada, muchísimas gracias a todos y, bueno, bienvenido a una nueva etapa. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.